bueno y así se sigue disfrutando aquí verá con el rico refresco por ahí del con hielito emocionada los miro ya ustedes bueno vamos a seguir avanzando ahí para seguir pues la rutina así es vamos a seguir pues bueno platicando riéndolos y esa creta es un buen tigra oí la cantea yo pude estar contemplando yo pude estar contemplando este voladito si es pícara esta voladito traigalo como que es chile se mira bien bonito como que fuera lavaplatos se mira la hoja si si aquí se ve que va que va que va que va que va este amor divino ahí lechol huele pura pitahaya huele no no hay que saber de los antiguos pero yo me pregunto pero yo me pregunto como saben todas las personas que comen el primero tuvo que decir a a ver que reacciones no 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 hay que imaginarse yo amor divino no a mi se me meto a ir a los niños cantando si no canta la primera frase la última si no van así como de letreado se toman al pollito cuando estamos poniendo muy todavía ya esta grande se la de esta pieza bailando real hay que llevar compás y llevar compás del baile y de la y la holga cuando pasaba a cantar a la iglesia el alabanza de los anglers hay lugar que le es volando al estelar pero ya que le tiraba los ritmos y todos queriendo el acompañar y nos hacen reggaeton los aliados cantaba muy rápido en carrera y chapieta al final y la batería terminaba pum 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 y si no, y alguien era el otro que cantaba Gustavo Gustavo era y que cantaba Gustavo no empezaba la holguita así hay ángeles volando en este lugar hay ángeles volando en este lugar me di licencia en fe de altar y el aire estaba aquí y cuando era de decir cantala holguita cantala que lo oye esa calle chapeta no, si ya le sabe hay ángeles volando espere que hay que la voz en este lugar en medio del incienso encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones no se no se oiga oiga el tono original pero como ella le cantaban allá en la pajada en este lugar y en este lugar y después es cierto Olga es que no era yo la tía era también ella era también pero eso yo me ganaba los premios llorando eso era lo más divertido porque pasan los niños a cantar por un juguete para hacer la convivencia de niños y allí pasan unos que dicen que a cantar van y ponen a ven el hijo de él chaki 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 yo prefiero haber hecho un buen corrido a ver aben sabe más chiquitillo y un pajaron hace el hijo Melpin el hermano de Samuel y don Esteban le dice que va a cantar la de Cheque Y la de Moncho no. Dio. Entonces uno la avance. Chaki, chaki, chaki. No has pasado. Yo no le había aprendido el viejo. Pero había arrepentido. Al gran carro. A mi mi mamá me decía que pasara. Yo pasaba pero iba a llorar me ponía. Esas historias son bonitas. ¿Por qué me ponía a llorar? Porque como yo de la pena. Yo supuestamente iba a cantar. de los nervios. Son historias sentimentales. Pero las que más se oye niña son solecitos. Pues igual en el amor también. Hay historias buenas. ¿Cuántos se conocen? Hasta pena que lo vean todos peinados. Yo a la Diana, te puedo contar un poco. A la Diana yo... ¿Con todos los detalles? El primer día que la vi, estábamos tocando en unos nueve días. Y pues yo estaba tocando al frente. Y cuando la vi que se paró hacia el frente. Este... Este cuando la vi que se paró al frente. Y se me quedaba viendo. Es como cuando a uno le cae bien, pues se congenia. Pero yo como hacía así. No podía porque estaba tocando. Y va solo terminar como un receso que da en saco. Ya no la vi. Este le pago como la del niño. Lo que yo me hice aquí. La vi en otra como cuadra que sí que estaba ahí. Andaba con un niñito que... Niña era la Daisy. Una prima de ellas. Y... Y... Yo que vos me voy para donde ella, rájame chivé para el otro lado. Y quien dice, vos este querías este... Ajá, igual yo, igual yo quería. Pero a la misma no. Porque como ahí estaba mi mamá. Tenía miedo que ella me regañara. Ya había dado punto pues ya, mi. Ya había dado punto. Yo a él ya lo había conocido. O sea que ella... Yo a él ya sí ya lo había visto. Pero... No le había dado a demostrar usted a él. Pero él no me había visto mismo. Yo a él sí. Pero él a mí no. Es que como eso pasa al día, por ejemplo, digamos... Tenía... Usted es el pañilba. Estoy trabajando ahí en la casa. Pasa alguien por la calle, lo ve a usted. Lo conoce y tal vez usted no la mira, eh. En ese caso yo tocaba. Ella me había visto a ver a dónde. En otro lugar, en otro lugar. Como si ella asistía a la iglesia también. En otras comunidades. Ajá, y pues fíjate que... Y de allí, mira... Pregunté, pregunté... Nadie me daba la... Pero... Fui, yo fui a buscarla. Qué raro va. De allí, nada. Al tiempo, mira... Volvimos a ir los bien invitados. Fue de hecho... Concuerda esta plástica porque fue en diciembre. Cuando celebran las posadas en iglesias católicas. Y nos invitaron a tocar. Y una tía de ella. ¿Sí? Allí mismo donde la vi que me corrió esa vez. Porque no la pude. No me la corrí. Bueno, casi. Casi, casi. Y este va a creer que... Hoy sí, dije yo. Yo caminé cerca cuando la veo que estaba rodeada de la mamá y las tías. Ahí te quedaste patinito de vuelta. Sí, no... Pues bueno, como el... Coordinador Alberto este... Bien amigo de nosotros. Entonces me dice... Vení, me dijo. Yo no quise ir porque sabía lo que iba a hacer. Vení, me dijo. Y ese día, el mismo día, ¿por qué le dijo él a mi mamá? Ajá. Él me hizo... Un paro, decimos nosotros. Un paro. El favor, el... Le dijo... Le dijo... Me dice... Va a creer que me llama y me dice... Este... Vení, me dijo. Vení a platicar con la suporta. Sí, esta señora. No es enojada, me dijo. Ah, pero él te lo decía porque ya había... Él ya había platicado con... Es que... No, es que él así es. Es broma. Es que él así es. Ajá, entonces... Yo no quise ir porque me daba pena. No, no. No, no. Era recomendable que fuera para porque... No, no era recomendable. No, no era recomendable. Entonces... Vení, me dijo. Y... Y platicar con ella. Ella no dice nada, me dijo. El diójo, me dio risa y dice... Me pasó al lapo. Me dió... Me dió... Sí. Y a veces andaba enchorado o así... Con una falda andaba. Con una falda andaba. Y Chapito, ¿cómo andaba? Yo andaba con una camisa amarilla. Con unos zapatos pierdes. Algo chiltotado te mirabas. Algo chiltotado te mirabas. Algo chiltotado me mirabas bastante. Yo te tengo, te mirabas. Por cierto, entramos aquí con el pelo largo, pero... Sí, tenía el pelo largo. Y... Sí. La Diana hizo que ella lo cortara. Sí. Porque eso le costaba peinarlo. Sí. Y pues no le hablé, Fidelia. Pasó esos tiempos. Pero como yo vi de que donde ese Alberto le dijo a la mamá de ella, ¿sí? A la señora le dio risa. Se vio aquello aceptable, pues. La impresión de ella, pues. Ajá. Es que como que te había hecho una gran cara, ¿no? Una gran mirada. Ajá. Vaya risa le dio y me volteaba a ver. Y de allí fue el 25 de enero en la fiesta de la Registral. Cuando... Pero fue después de tres años. Ajá. Después de tres años. Andaba, pues. Que me habló después de tres años. Yo llegué a la fiesta, saludos para la Gladys. Ahí andaba la Gladys. Que dejamos solo de conocer. Y este... Cuando yo llegué contigo a buscarla. Entre toda la gente. No, 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 cruzábamos palabras. No la viven. Dije yo, no, vine a la de la barra, decía ella. Bueno, yo a ella le traía a ver los demás, ¿no? Jajajaja. Pues era lógico. Pues sí. Cuando venía aquí, pasé. Y viera ahí aquel día, le he rogado a mi mami para que fuéramos a esta fiesta. Porque ella también quería ir a verlos. Porque vinieron aquí. O para... O para que vinieran a la fiesta de aquí. Ya le pasan las mías. Sí, yo así le he llorado a mi mami. Pero fuimos. Pero también le pasaba una situación que la mamá, sí vamos. Pero como que al propio no mucho le gustaba. Como que sospechaba yo. Y entonces ahí le dije, ahí fue, se cumple lo que hablábamos aquella. A ver, Mirelia. Le dije yo, ¿quiere pupusa? No, ando llena. Es Dios. ¿Quiere un pan relleno? No. ¿Y a la suegra no le invitó usted? La suegra se había ido a comprar números para ver si ganaba una gallina. Hombre, a buscar a mi hermano. ¿Dónde había ido? Bueno, yo la vi de que estaban ahí. Que ya íbamos de camino, mi hermano había quedado donde estaba. Cuando volteó a ver, me vio que yo estaba así. A la derechita ya. Cuando se me acaba viendo yo, bachero, yo me paraba algo como con pesor. Porque las canillas, miren. Porque temblaba cuántas grandes. Es así, así como de planche. Para que llegara. No, a ti no está temblando en la cadena. No da para demostrar. Mira la holguita que le agarra también. Es que ella sabe de eso. Ya sabe pues, Olga. Ya sabe. Más o menos. Mira la canilla. Sí. Y el corazón siente que así le esté uno. Es que va más rápido. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¿Cómo es? ¡Pep, pep! La policía. Sí. Los de las patrullas son mechitos los de haber llevado. No estaba llamando. Pues entonces, este, ya hablé verdad. Y ya de allí ya comenzó la historia. El siguiente mes la volví a buscar. Y... Los de los barrerinos. Ajá. Este... Los venimos a ver en otras fiestas. Y ya vi de yo que... Que me aceptó. Me aceptó ella. Pero no había hablado con la mamá. La tercera vez. Hablé con la mamá que fue en el cocalif. Ella estaba adentro y yo me puse a hablar. Y vi que ella prácticamente sin decirle que me diera permiso. Casi le decía llévesela. Me decía... No, no tanto así. Jajajaja. Pero y la llave con la que le diera a los dos hijos. Ah, pero la que me decía. Si se la lleve a robar, le voy a echar la guardia y era la abuela. Ah, mi abuelita. Ah, porque decía que era la muñequita. En serio. Ella iba a borneando. Pero sigue siendo la muñequita. Si, así podría. Pero lo difícil fue, mira Elías que... Lo difícil fue cuando este... Como le explico. Este... Quería ir yo a pedir permiso. Quería ir yo a pedir permiso. Y este... No... No... Ella no había hablado con el papá. Ajá. Y me decía. Ahora le digo. Ahora le digo. Y nunca le decía. Hasta que dije yo. ¿Y cómo le decía yo? Ah, me decía. Este... Hoy le voy a decir pero también acuérdese que las cosas a la prisa no son buenas. Es mejor con calma. Y así pagaron 15 días. Y yo con calma. De calmar. Es lo que no te dije. Ay, mi niño. Es que no haya como decirle. Con calma, mi vida. Le decía. Decidí decirle de que él quería ir a pedir permiso. Es que cuesta. Es que cuesta. Me cuesta. Es bastante serio. Pero no decía yo. Venía. Yo me imagino que pocas palabras habían entre ustedes. ¿Quién era el que platicaba más? Yo. Acá dos minutos. Así. Lento. Ibai. No, pero fíjese que. Yo llegué. Allá a la casa sin pedir permiso. Y ella salió hasta el falso. Porque ella no se resistía. No, es que como yo le dije. La terapia. La terapia. Que huele tiraba. Ay, tanto así no alía. Elía está imaginando. No, es que cosa. Ibai, y va a creer que. No. Ah, tía. Salió la mamá y me dijo que me fuera. Yo sé que ella no existe. Que lo mejor. Salió la mamá y me dijo que me fuera porque no tenía problema con él. Entonces, yo me fui y me dijo, de hecho se va a dar cuenta. Y yo eso era lo que quería. Que quería. Como ella no le dio. Yo lo que quería es que ella le diera cuenta. Ay Dios Señor. Ay. Pues bueno, así pasaron las cosas. Y ya gracias a Dios, pues. Todo salió bien. Sí. Bueno, ya nos vamos a dar cuenta. A ver qué pasó después. A ver qué pasó después de la, después de la historia esa. De la conquista. De todos los detalles que ha contado José. Por ahí lo dejamos que se concentrara bastante. Poco hablaba, pero acertó, ¿verdad? Sí. Se lo logró convencer. Bueno, saludos, bendiciones. Nos vemos ahí en un próximo. ¡Adiós!